La paradoja del tiempo En la superficie, el momento presente es lo que ocurre. Dado que lo que ocurre cambia constantemente, parece que cada día de tu vida está compuesto por miles de momentos en los que ocurren cosas diferentes. El tiempo se ve como una sucesión interminable de momentos, unos buenos y otros malos. Pero si miras con más atención, es decir, más allá de la experiencia inmediata, verás que no es cierto que haya muchos momentos. Descubres que siempre hay solo este momento. La vida es siempre ahora. Toda tu vida se despliega en este constante ahora. Hasta los momentos pasados o futuros existen solo cuando tú los recuerdas o prevés. Y eso lo haces pensando en ellos en el único momento que existe. Este. Entonces, ¿por qué parece que hay muchos momentos? Porque se confunde el momento presente con lo que ocurre. Se confunde con el contenido. El espacio de la hora se confunde con lo que ocurre en ese espacio. La confusión del momento presente con su contenido no solo da lugar a la ilusión del tiempo, sino también a la ilusión del ego. Aquí hay una paradoja. Por una parte, ¿cómo podemos negar la realidad del tiempo? Lo necesitas para ir de aquí a allá, para preparar una comida, construir una casa, leer un libro. Necesitas tiempo para crecer, para aprender cosas nuevas. Todo lo que haces parece necesitar tiempo. Todo está sometido al tiempo. Y al final, este maldito tirano, el tiempo, como lo llamó Shakespeare, va a matarte. Podrías compararlo con un río turbulento que te arrastra con él, o con un fuego que todo lo consume. Hace poco me reuní con unas viejas amigas, una familia a la que no había visto en mucho tiempo, y me sobresalté al verlas. Estuve a punto de preguntar, ¿estáis enfermas? ¿Qué ha pasado? ¿Quién os ha hecho esto? La madre, que andaba con bastón, parecía haber encogido, y tenía la cara arrugada como una manzana seca. La hija, que la última vez que la había visto estaba llena de energía, entusiasmo y expectativas de juventud, parecía consumida, agotada, después de criar tres hijos. Entonces recordé, habían pasado casi treinta años desde la última vez que las había visto. El tiempo les había hecho aquello, y estoy seguro de que ellas se llevaron la misma impresión al verme a mí. Todo parece estar sometido al tiempo, y sin embargo, todo ocurre en el ahora. Mires donde mires, hay abundantes pruebas circunstanciales de la realidad del tiempo. Una manzana podrida, tu cara en el espejo del baño comparada con tu cara en una fotografía tomada hace treinta años. Pero nunca encuentras una prueba directa, nunca experimentas el tiempo mismo. Solo experimentas el momento presente, o más bien lo que ocurre en él. Si solo te basas en las pruebas directas, entonces el tiempo no existe. Y lo único que existe, es el ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!